En México, tan solo el 18% de los hogares tienen agua potable las 24 horas todos los días del año, según el fundador de la Comisión Nacional del Agua, Fernando González Villarreal. El también director del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua, el UNAM, sostuvo que es difícil administrar el recurso sin una cultura real sobre el mismo. Manifestó que hay una crisis profunda que se preveía desde 1975 y se ha hecho poco para resolverla. El investigador explicó que el agua es un tema complejo que va desde el hecho de que no se cuenta con la misma cantidad y calidad todo el año hasta que se interacciona con otros sectores como la energía y la agricultura. La lucha contra la pobreza también tiene que ver con el recurso, pues la gente pobre generalmente tiene mal servicio del líquido y las estadísticas no reflejan esto. En México la cobertura de agua potable se estima en 91%, pero esta cifra oculta algunos problemas, porque solo el 18% de la población dispone de agua a las 24 horas. Añadió que hay mayores deficiencias ya que un alto porcentaje de la población no cuenta con sistemas adecuados. El experto explicó que también en el mundo 900 millones de personas no tienen abasto de agua y hay otros millones con un pobre acceso. Con imágenes de Ángel Enríquez para Antena TV, Gustavo Ramos.